Hola, en este video te voy a mostrar unos looks padrísimos Mira nada más, tacones ¿Qué colores? Pantalones blancos Miren esta combinación, es como para primavera-verano Bien bonitos los colores, como bien brillantes Divertidos, frescos, se ve tan bonito, miren la bolsa Y lentes, un look muy padre Oigan, esto que se le ve rosa, ¿qué será? Se ve curioso, ¿no? Pero no sé qué es Bueno, tacones amarillos Unos jeans Ay, porque trae un blazer amarillo, entonces combina padrísimo El blazer y los tacones amarillos, blusa blanca, miren la bolsa Ay, qué curiosa, ¿no? Y miren el sombrero beige Se ve muy bonito el look, también muy fresco Para esta temporada Miren estos zapatos, cero tacón Este es como un amarillo Este es como un amarillo, pero neón Así fuerte Ay, con una padrísima blusa de mezclilla Vean un collar También con los mismos así colores neón Hay la pulsera, una bolsa animal print, reloj, pantalón blanco Seguramente Se va a ver padrísimo este look Ay, miren este otro Así como arreglada, bonita Con colores así bien vibrantes El rosa El rosa combina padrísimo Con este color blanco Miren qué padre Y luego la bolsa también está padrísima Combina perfecto Tiene un tamaño como padre No está enorme Tampoco de esas que no les cabe casi nada Tiene buen tamaño Bonito color para combinar El cabello madrísimo Los zapatos también son bien padres De esos que no te cansan tanto Que son cómodos Pero si tienen tacón El labial también combina padrísimo Con la blusa Otros colores Así como para esta temporada Primavera, verano Wow, estos si tienen plataforma Y están enormes Y tienen tacón Miren el pantalón Como coral Ay, qué divertido Combinar el collar con la pulsera Es muy padre Combinación Y pues el pantalón Con la blusa y el blazer blanco Se ve padrísimo Otro look muy padre Con el cabello todo recogido Y el maquillaje Así como muy Muy tenue Ay, miren qué bonita blusa Una blusa rosa Con unos detallitos Ahí en verdecito Y un short blanco Y un short blanco Está muy linda la blusa Miren el reloj dorado Como que ya anda caminando Y se ve muy bonita la blusa Vean estos tacones Enormes Con la bolsa Y tonos claros Ay, no es que estos blazers De verdad que cualquier look Te lo levanta Miren el cabello bien bonito Lentes Y el color del blazer Está Super Es como El color rosa Un rosa perfecto, ¿no? Este Que se lo doblen tantito También se ve bien padre Se ve también Combinable Con blusa blanca Con jeans Bolsa también No muy chiquita Pero tampoco enorme Tiene buen tamaño Igual hasta para meter ahí su Su iPad Para Igual Trabaja Miren este look Está padrísimo Para ir Al trabajo A la escuela Miren otro look A ver Es rojo Naranja Porque hay tantos Tonos Miren la bolsa Con colorcito De muchos Y los tacones Pues claramente Se ve que los Combinó con la Clutch Pero vean Que le cabe ahí Algo bien Como papeles, ¿no? Porque pues está súper Súper así Delgadita Pero El look Es bonito Es que también Vas a llevar de acuerdo A donde vayas A tus necesidades Seguramente es del trabajo Miren aquí Miren aquí Un blazer Amarillo Dándole el toque De De Primavera Verano Pero también Colores oscuros Hay personas Hay personas Que les gusta Mucho El oscuro Con tacones Claros Y blusa Clara Ay, miren Que bonito Collar Y con la blusa Que no tiene Ningún monito Ningún estampado Con una Clutch Color Claro Igual Que el Blazer Y miren Esto también Que lo doblaron Y se ve bonito Se ve bien Combinable De aquí Se ve bien Combinable Y de acá Pues también Se ve bien Bonito Miren Más colores Así Potentes El color Rosa Y este Verdecito Con un poquito De pulseras Maquillaje Muy discreto Miren El collar De un avión Que lindo Blusa Es como un amarillo Es que como les digo Hay tantos colores No es el clásico Amarillo Pero tampoco es Mostaza Será que es verde Bueno Con una bolsa Café Grandecita Y unos Jeans Ay miren Que padres Zapatos Que combinan Perfectamente Con la bolsa Y un collar También Grandecito Porque pues La blusa No tiene ningún Estampado Y así Se ve Mejor Miren Esta blusa Manga larga Neón Con una Clutch Animal Print Miren Miren los Botines Café Y los Leggings Negros Lentes Y aretes Ay que hermoso Color El color Rosa Con el celeste Combinan Padrísimo A ver Rosa Los zapatos Celeste El pantalón Rosa El blazer Celeste La bolsa Y la blusa Ay que padre No La combinación Rosa Celeste Y blanco Yo espero Que les gusten Mucho Estos Looks